7.55 de la mañana ¡Que no digas eso, tío! Ya no queda ni Dios Es muro La compañía reponiendo puertas Me he puesto aquí el sol del Instagram Porque lo que es sol aquí, cero Pero cero, cero, cero A ver, hemos hecho una paradita aquí a la entrada de Tineo Que Álvaro ha perdido, ¿qué es que ha perdido? Las gafas Ha perdido las gafas Tiene una bajada loca ¿No había gafas? No había gafas Horrible Su vida muy dura con los hospitales Está la gente sufriendo ¡Quieta!